Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales, a través de Gerencia para Todos, también a través, por supuesto, de Guest Choice TV. Aquí tengo los más recientes reportes de sintonía en toda Iberoamérica, especialmente en Chile, República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Perú, Guatemala, donde tenemos los más altos índices de sintonía, pero además estamos en el resto de sus valiosos países, cada una de sus ciudades, gracias al sistema satelital y de cable de Guest Choice TV. También quiero agradecer la sintonía y el contacto que han hecho para conocer más los servicios de gerencia para todos en cuanto a mercadeo directo, mercadeo digital, educación gerencial, comunicación corporativa, data mining y, por supuesto, todo inscrito dentro de las tácticas y estrategias que garantizan el éxito de tu emprendimiento. Así que muchísimas gracias a las personas que han hecho contacto con nosotros, bien sea para conocer más de estos servicios o para anunciar a través de nuestro programa de televisión y streaming. También les recuerdo que podemos hacer publicidad geolocalizada en cualquier ciudad, cualquier localidad de sus respectivos países, de modo que podemos alcanzar públicos específicos en lugares que sean de su mayor interés, bien sea como anunciantes o como personas que disfrutan de los servicios de gerencia para todos. Hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial y sus aplicaciones en el mundo gerencial y de negocios. Vamos a conversar este tema con el ingeniero Edgar Martínez. Él es ingeniero de sistemas, máster en negocios globales y con certificaciones en inteligencia artificial y Big Data. Vamos al espacio comercial y regresamos para esta interesantísima conversación. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Efectivamente, un placer estar con nosotros aquí Edgar. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí, con nosotros aquí con Edgar, que es ingeniero de sistemas, máster en negocios globales y con certificaciones diversas, pero las que nos interesan hoy son las que corresponden a inteligencia artificial y Big Data. Vamos a hacer una serie de programas, ¿correcto? Sobre estos temas que son del mayor interés de ustedes, donde vamos a abordar aplicaciones prácticas. Pero en el programa de hoy vamos a dar una introducción del tema. Algo básico, sí. Para que los televidentes puedan entender un poquito más el concepto de inteligencia artificial. Entonces vamos a compartir una valiosa presentación del ingeniero Edgar Martínez. Vamos a comenzar con el concepto inicial. Vamos a verlo en pantalla. Perfecto. Ajá. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros televidentes. No sabemos en qué parte nos están viendo actualmente, pero bueno, bienvenidos a este segmento bien interesante, donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Fíjense, una de las cosas interesantes, y conociendo todo lo que es el origen de lo que es la inteligencia artificial, todo se basa en una sola persona. Se llama Alan Turing. No sé si ustedes han visto la oportunidad de ver una película en Netflix que se llama The Imitation Game, o El Juego de Imitación. Claro. Es muy, muy, muy interesante la película porque redacta como este, es un científico británico. Él creó una computadora donde básicamente tenían que decodificar todos los... Las claves nazis. De las nazis para poder, como oficialmente pasó, ganó la guerra a Inglaterra, a los alemanes, y fue gracias a ese proceso de descubrimiento. Él fue el que inicialmente empezó a hacer todo ese bagaje y todo lo que tenía que ver con... Ahí vemos el timeline que comienza con Alan Turing. Con Alan Turing en 1950, después pasan diferentes situaciones, no vamos a entrar en cada detalle de uno de ellas. Solamente sí quiero hacer notar que esto empezó a tomar bastante auge. Fue en 1997, cuando en IBM desarrollaron una gran computadora que se llamaba Deep Blue, y básicamente lo utilizaron para jugar ajedrez. Porque una de las cosas en las cuales se podría, digamos, medir el nivel de alcance de una computadora como se parecía al pensamiento humano, era jugar ajedrez. Y aquí la pusieron a jugar a Deep Blue con Kasparov. ¿Recuerdas ese momento? Recuerdo eso. Fueron tres partidas y las tres partidas la ganó Deep Blue. Claro, y recuerdo que Kasparov inclusive reclamó y argumentó, que lo había jugado en realidad contra maestros del ajedrez. Y en realidad era la computadora. Que de hecho vamos a ver un poquito más adelante este concepto, cómo trabaja la inteligencia artificial. Y de hecho existen varios tipos. Y yo creo que todos los televidentes básicamente tienen en su casa alguno que otro dispositivo. Si tienes un iPhone puedes utilizar Siri. Si tienes un dispositivo Android puedes utilizar el Hey Google. Dime tal cosa, ¿no? Mucha gente tiene en su casa Alexa y básicamente la usas para trabajar haciéndole preguntas, cómo está el clima, cómo está el tránsito. Y también a veces uno le conecta artefactos y hace internet de cosas, ¿no? Claro. Están conectadas ahí, entonces enciendes o apagas. Apagas dispositivos y utilizas la voz, que básicamente es el mecanismo más fácil de interactuar de un ser humano con otro ser humano a través de la comunicación vocal, ¿no? Entonces tienes la inteligencia básica, que es la más sencilla. Después tienes la inteligencia general, ¿no? Que son sistemas que tienen una comprensión profunda. Mucha gente confunde este concepto con ChatGPT. Ese todavía no es ChatGPT. Estamos hablando de inteligencia general, que básicamente en este momento es teórica. Es inteligencia artificial general. General, pero en este momento es teórica. Porque básicamente lo que se toma en la artificial general es que la inteligencia autoaprende. Que hoy en día tú le pasas parámetros. A través de las interacciones va aprendiendo. Constantemente. Pero hoy en día ella no lo hace solo. Todavía requiere la presencia humana, la interacción humana para pasarle parámetros y ella va aprendiendo. Pero ese salto de inteligencia general en la cual ella va autoaprendiendo procesos. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que la ponen enfrente y un médico tiene la capacidad y la facultad de operar porque estudió todo ese proceso. Pero que tú agarres una máquina, un computador y lo pongas a operar a un paciente, eso todavía no existe. No ha llegado a ese nivel. Tienes que programar las teleprocesos que son las cosas que están funcionando hoy en día. Pero la máquina per se, solo por ella, no va a operar a ningún paciente. No está en ese nivel, ¿no? Y la otra es lo que es la superinteligencia. Que esto es mucho más futurística. No sé si tú te acuerdas de esa película, usted ya... Claro, HAL 9000. HAL 9000. HAL 9000 era la computadora. Y de hecho, no sé si tú sabías por qué se llamaba HAL. No recuerdo. Entonces, las letras antes de la H. H, I, A, era IBM. Ah, claro. O sea, IBM eran las siguientes letras, por eso le pusieron HAL. Lo hicieron las anteriores para... Las anteriores para hacer un nombre de una computadora, una supercomputadora. Pero originó fue a través de las tres letras de IBM. Claro, y en esa película sí ya está totalmente desarrollada la inteligencia, estamos hablando del futuro. Claro. Pero Arthur Clarke, que fue el escritor de esa novela, bueno, un futurologo que anticipó todo esto que está ocurriendo. Lo hizo en los años 50 y 60, del siglo pasado, y anticipó muchas de las cosas que están ocurriendo ahora. Claro. Fíjate, una de las principales preguntas que la gente se hace es cómo funciona la inteligencia artificial. Y podemos ponchar un poquito el... Vamos a verlo, señor director. Donde básicamente, cómo trabaja hoy en día. Ellos tienen datos y algoritmos. O sea, tú, un algoritmo, por ejemplo, si tú vas a hacer un pastel, vas a hacer una tortilla, tú siempre tienes como una receta, ¿verdad? Esa receta dice, bueno, tienes que romper el huevo, tienes que batirlo, tienes que añadir sal, tienes que añadir pimienta, prendes el sartén. O sea, ese tipo de instrucciones es lo que se llama un algoritmo. Es un algoritmo. Esas son las cosas que le pasas precisamente a la computadora para que ella vaya diciendo y vaya actuando como si fuera un ser humano. Se va ejecutando. Lo bueno es que en la medida que ella va ejecutando esas tareas, tiene esa capacidad de ese aprendizaje automático. Y todo es por... Si comete un error, aprende. Si comete un error, hizo, bueno, qué sé yo, puse el sartén, la temperatura tuvo que haber sido temperatura media para que no se quemara la tortilla. Ella va aprendiendo ese proceso a través de los mismos algoritmos que va a crear. Y por último, tienes lo que se llaman redes neuronales, que aquí ya estamos utilizando, ya no es el encendido o apagado, el estado binario, ¿no? De un sí, un sí, no. Sí. Si ya empiezas a utilizar compuertas lógicas de un and, un or o un negado. Exacto. Y entonces ya puedes empezar a interactuar con todas esas funciones y puedes crear redes neuronales que son simulando lo que es el cerebro. Simula cómo funciona el cerebro humano y puede tomar diferentes rutas, ¿no? Dependiendo de la respuesta. Como ocurre en el cerebro humano que buscamos, qué sé yo, solución de problemas o temas creativos y entonces jugamos con diferentes alternativas. Dependiendo de la respuesta que tengan en esas circunstancias. Entonces eso es datos, algoritmos, un aprendizaje automático y por último redes neuronales que son las que nos van llevando paso a paso, ¿no? Podríamos ver aplicaciones. Dentro de las aplicaciones tienes diferentes segmentos y como tu programa se llama segmento de negocio, me gustaría enfocar en una de las principales que nosotros vemos cómo se aplica en inteligencia artificial. Por ejemplo, en el segmento de la industria, básicamente todo lo que es el proceso de gestión de suministro, el de transportación, todo lo que tiene que ver con manejo de procesos eficientes. Manejo de inventario, transporte. Claro. ¿Qué es lo que al final se vuelve? Tener puertas y demanda de todos esos... De todos esos diferentes escenarios. O sea, ¿qué es lo que al final tú buscas cuando tú implementas una inteligencia artificial? No es reemplazar el trabajo de otra persona, sino ver de qué manera obtienes ahorros para que estos ahorros sean integrados dentro de tu proceso o tu cadena de operación. Claro, porque estamos buscando una ventaja competitiva. O sea, si yo puedo hacer más eficiente un proceso, tengo una ventaja competitiva. Y es lo que estamos buscando todos porque puedo vender más barato, puedo vender más, puedo ganar más. Porque, claro, esto se llama gerencia para todos. La idea es que todos ganemos. Que todos ganemos. Nosotros tenemos un principio que es buscar la felicidad. Entonces, si podemos hacer eficiente algo y hacerlo más económico, bueno, qué bueno. Sí, va a redundar en que al final el cliente final, el que compra ese producto, va a tener un producto de calidad. Sí, también tú tienes ahí aplicaciones de medicina. En la parte de medicina también. De hecho, estamos viendo ahí en la parte de la presentación. Una de las principales funciones que se están utilizando hoy en día es el análisis de rayos X. Un radiólogo que, por ejemplo, hace una radiografía para un determinado paciente, puede verlo y es como muy subjetivo. O sea, él mete una manchita y tiene que procesar a otro tipo de tomografía un poco más complejo. Sí, no, y es algo casi, no ve una radiografía y no ve nada. No, uno no entiende. Entonces, el conocimiento médico, es decir, la experiencia acumulada, dice, bueno, aquí está ocurriendo tal o cual cosa. Claro. Entonces, eso lo puedes tener en una inteligencia artificial que te permita hacer ese análisis. De hecho, una de las cosas que están utilizando hoy en día es precisamente para probar pacientes con cáncer. O sea, están empezando a dar, así como vimos la parte de algoritmo, en el aprendizaje, están dándole radiografías de pacientes con cáncer y la inteligencia artificial está determinando, apenas cuando aparece una pequeña manchita, ya veo como el historial, todo lo que ya aprendió y puede diagnosticar si un paciente... Y otra cosa interesante es que, claro, no se está desplazando la capacidad del médico. Yo lo que veo es que tenemos un chequeo adicional, una segunda opinión que certifica la opinión del experto. Y lo ves como una herramienta. O sea, realmente, todos estos procesos, las compañías que hacen toda esta Siemens, CODA, ACPA, que son las que trabajan en equipo radiológico, lo que están haciendo es integrar todo este proceso para que precisamente permita diagnosticar con precisión. Mira, Edgar, el tiempo no es manejable ni siquiera por la inteligencia artificial. Todavía no. Se nos agotó el tiempo en esta oportunidad, pero vamos a hacer varios programas sobre este tema importantísimo. Vamos a hacer inclusive, estoy comprometiendo a Edgar, pero vamos a hacer inclusive algunos experimentos aquí de inteligencia artificial, así que no se lo pierdan. Este programa, compartan este programa, porque vamos a utilizar la inteligencia artificial como estos anteojos, los que tú tienes también, porque vamos a ver las cosas diferentes, vamos a mejorar nuestra visión en cuanto a cómo utilizar la inteligencia artificial a nuestro favor. Entiendo que también hay unos temas éticos que también vamos a tocar, que se refieren a la inteligencia artificial, pero como todo, yo tengo una opinión personal, tú con un martillo puedes destruir una casa o puedes hacer una escultura bellísima. Depende, es un instrumento que tú lo usas, lo debes usar de la manera más adecuada. Claro, es que te pones a ver el uso se lo da desde el ser humano. Esta herramienta en manos de gente brillante puede ayudar mucho a la humanidad, pero también las manos que no son las adecuadas puede causar mucho. Entonces, hay unos temas que tengo que vamos a tocar. Bueno, quiero agradecer nuevamente al ingeniero Héctor Martínez por estar con nosotros. Nos va a acompañar en una serie de programas. Seguro que sí. Y a ustedes, amigos, como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia, Acción Empresarial presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Gerencia para Todos Gerencia para Todos, Gerencia para Todos.